Porque recordar es volver a vivir, DJ Tauro y los reyes del austro Y ahora sí todo el mundo, vamos a bailar, con las palmas arriba, pa, 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 palmas ¡Suene maestro! Me has hecho tanta falta, hoy me siento tan sola ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme, si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti Estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día Porque te sigo esperando en mi mente Siempre te recuerdo Con sentimiento Y mucho Amor Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Y me lo esperaba, y me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Yo estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Te estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día Y es el mambo sauloso ¿Cómo suena? Sí, 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 sí Y se va mi sabor Pero vamos bailando